Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, el rol de los enfermeros en tiempos de pandemia. Bienvenidos. Un cordial saludo a la familia Unifrán presente. Este es un espacio dedicado al podcast Unifrán, en la cual hoy tenemos como invitada a la licenciada Rosa María Salas. Ella nos va a estar acompañando y mi persona Arianna Pérez Rojas, estudiante de la carrera de enfermería del tercer semestre. Muy buenos días, mi nombre es Rosa María Salas, actualmente trabajo en la Caja Nacional. Estoy muy agradecida con Arianna por la entrevista y también a la Universidad Unifrán. Y aquí estamos predispuestas a responderle todas las dudas que tengan sobre la carrera. Lysen, hablando del interés y la pasión, ¿por qué decidió estudiar la carrera de licenciatura de enfermería? Bueno, creo que esta carrera no solamente nos brinda conocimientos de todo lo que es sobre el cuidado y atención al paciente, sino que también desarrolla en nosotros habilidades como la solidaridad y el afecto, ¿no? Y sobre todo, más que todo, la empatía que podemos tener del uno hacia el otro, ¿no? Bueno, también mi opinión es, bueno, estudiar la carrera de enfermería también es importante, ¿no? Para quienes también les gusta el campo del área de salud, estar en contacto con las personas en situaciones determinadas, ¿no? Que presenta el día al día. También es desarrollar conocimientos, varias funciones, tener la agilidad y la esencia, ¿no? Que va desde el punto de acompañar al paciente, estar con él y brindarle todas las habilidades posibles para atenderlo, ¿no? También, como en la enfermería, usted no sé si practica la docencia, la investigación, qué es lo que más se tiene, ¿no? En la carrera y, bueno, es lo que más se crea formar como persona, ¿no? Lisa, ¿y cuál fue su perspectiva de los profesionales de enfermería a inicio de la pandemia? ¿Cómo la pasaron? Bueno, creo que el comienzo de todo esto fue más que todo una incertidumbre, ¿no? De todos nosotros al haber algo nuevo, digamos, porque no sabíamos a lo que era lo que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Como que ya empezaron a ver el estrés, sin ya haberlo pasado ya había estrés, digamos, sin saberlo. Una de las cosas que también puede ser que nos haya dado miedo, claro que no debíamos tener nosotros como personal de salud miedo, pero era el miedo a infectarlos nosotras mismas y así mismo llevarlos a nuestras casas, ¿no? Infectar a nuestros seres queridos y estar propagándolos por el estado. Sí, así como los profesionales de enfermería, bueno, son una rama fundamental, ¿no? En lo que es el área del sistema de salud, en la cual en el tiempo de pandemia muchos de ellos también se encontraban, como usted, en primera línea, ¿no? Y como dice, hay ese miedo, esa circunstancia, estrés que se presentan para cada profesional, ¿no? E incluso a los pacientes, ¿no? No hay que demostrarle ese miedo. A veces sí se tiene miedo, pero hay que mejorar, ¿no? Los cuidados que se le puede dar al paciente, la protección y también el miedo de traer, llevar el virus a su casa, a su familia, ser contagiados, el peligro, ¿no? Llegar a ver cómo los colegas también comienzan a ser afectados del virus, ¿no? Y bueno, hay una pregunta igual, ¿qué tipo de preparación se recibe para este tipo de crisis, ¿no? ¿Qué se dio? ¿Cuál fue el método en el cual a ustedes le enseñaron para sobrellevar el COVID-19? Creo que en la carrera, tanto como enseñarnos esa parte, y a veces que no existe, claro que ya nosotros la vamos practicando, en el transcurso ya de nuestras vidas profesionales, ya en el trabajo, ¿no? Cuando ya empezamos a trabajar, ya empezamos a, creo que ya mismo, a recibir esa preparación, ¿no? Sí, bueno, habiendo leído un informe que presentó el gobierno, bueno, decía que se hizo capacitaciones solicitando los lineamientos, ¿no? Para el uso y descartable equipo de protección y personal, en la cual les enseñaron a los profesionales, ¿no? A cubrir, atender, de qué manera, cómo, esas capacitaciones, ¿cómo funcionaron en la Caja Nacional, donde usted trabaja? Mayormente esas capacitaciones las dieron a todo lo que fue zona hospitalaria. Ahorita yo me encuentro en lo que es consulta externa. Claro que también, digamos, nos dieron unos cursos, pero eran mayormente básicos, como a tener el cuidado, digamos, o sea, de ponernos las mascarillas, y en un cierto tiempo tratar de cambiar, por el mismo hecho que estamos constantemente en movimiento, la mascarilla se humedece, y teníamos que tener un cierto cambio, digamos, de material. Al igual que desechar los materiales que están contaminados, la desinfección que ocurre, y todo eso mayormente, ¿no? ¿Todo eso lo aplicaban en todas las áreas de salud? Sí, a nosotros en consulta externa sí. Claro que en hospitalización era más, era más rígida, era más, este, tenían más cuidado con todo eso. ¿Cuál fue lo más impactante que les tocó vivir durante estos tiempos? Creo que lo más impactante para mí, ¿no? Fue ver cómo nuestros compañeros de trabajo caían día a día contaminados con esta enfermedad, ¿no? Ver a nuestros compañeros de trabajo que ocupaban una cama de un hospital, que estaban en terapia intensiva, ¿no? A ver, la cantidad de personas estando en una terapia intensiva, personas que morían, miles de personas que buscaban atención, ya sea en un hospital, en un centro médico, las largas pilas que hacían, como que eso fue lo que más nos impactó. Bueno, igual no solo cambió nuestra vida de vivir, ¿no? También, sino también sobrellevar las pérdidas de personas. También esto no solo fue a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y comenzamos a sentir diferentes duelos paralelos entre personas, ¿no? No solo la pérdida de un ser querido, sino también la distancia con los seres queridos, amigos, familiares. Esto también ha provocado cambios físicos, sociales, emocionales, cognitivos. Hasta lo espiritual ha afectado a las personas, ¿no? Porque en sí nadie se lo esperaba, nadie esperaba el cambio radical que hubo a nivel mundial. Cada persona tenía que asimilar de diferente forma cada uno su duelo, ¿no? Y así como usted había mencionado, las pérdidas, hasta lo de los mismos colegas, cómo se sentían y también así muchos aprendieron a valorar, ¿no? El tiempo, la compañía, aprender a amar, aprender a expresar lo que sienten las personas con las que convivimos y algunos igual más convivencia con su familia, los que no tenían, ¿no? Sí. ¿Altualmente creen que la pandemia ha cambiado de alguna forma en el rol del profesional de enfermería? Sí, ha cambiado mucho. Mayormente los cambios en la rutina de las asistencias, ¿no? El aumento de la presión sobre el personal de salud, también además de los riesgos, de la contaminación que podíamos tener y sobre todo el estrés físico, el estrés físico y el estrés emocional que podemos tener, ¿no?, por esta pandemia. Bueno, la enfermería sí se destaca por siempre estar, ¿no?, en la primera línea de batalla, y es decir, de que ellos siempre están a disposición de todo. Es como que los enfermeros siempre van a estar disponibles, siempre van a estar ahí, ¿no? Siempre ha sido un fundamento principal en lo que es la salud, ¿no? Y otra de las preguntas sería igual, ¿qué se siente ser enfermero o enfermera en estos tiempos? Ahí es una... No, es un... ¿Cómo le dirías? Es una responsabilidad súper grande, ¿no?, que llevamos nosotros, porque no hay duda que la situación actual en la que nos encontramos, la profesión de enfermería, está presente, ¿no?, en la mente de todos. Su contribución ha sido vital para combatir el virus. Hemos sido protagonistas también de noticias, en las redes sociales, y nos han destacado, ¿no?, por nuestro papel esencial en la actual crisis sanitaria que lleva todo el mundo. Como siempre, la enfermería trata de brindar la mejor atención, ¿no?, de directo a pacientes hospitalizados, familiares, en acciones, hasta participar activamente en otras intervenciones a gran escala, ¿no? La enfermera de hoy también es un equipo fundamental en la cual nos pueden dar respuesta, ¿no?, de profesionalidad y entrega absoluta, aportando los mejores conocimientos, experiencia y competencia. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que les deja esta experiencia a todos los enfermeros? Creo que no tanto a nosotros, sino que desde mi punto de vista, a todo el mundo nos ha enseñado a tener fe, a tener esa cercanía más a Dios, ¿no? También nos ha enseñado a prestar el cuidado necesario a la población, ya sea con una dedicación más eficiente, con respeto, y sobre todo a llevar todo esto con mucho coraje, ¿no? Sí, es así. Nos ha enseñado a valorar cada cosa importante de la vida, aprender a vivir de la manera diferente, a compartir más tiempo con la familia, y agradecer cada instante que existe, ¿no?, valorar cada día, cada acción, cada cosa pequeña que hasta nos define, ¿no?, por la cual se sabe que puede ser ese día y de la nada cambia otra rutina o vida cotidiana como nos tocó llevar, ¿no?, con la pandemia. Y una pregunta, ¿cuáles son algunas de las materias que les gustaba cuando estudiaba enfermería? Creo que la que más me gustó en ese tiempo fue PAI. O sea, me gustó saber más sobre las vacunas, porque creo que antes solamente escuchábamos de que nos tocaba vacunarnos y todo, pero ya una vez estudiando ya supimos, digamos, para qué era. O sea, la de la TV, digamos, la BCG, sabíamos que le colocaban a los niños recién nacidos, pero como que no sabíamos bien para qué o por qué o esto. ¿Esto es lo que más me gustó PAI? Personalmente me gustó lo de fisiopatología, epidemiología de enfermedad, de enfermería, y ahorita estamos pasando lo que había pasado, lo que es psicología del desarrollo humano. Y, bueno, hay diferentes materias, igual que llaman la atención, como anatomía y fisiología, fundamento de enfermería, en la cual entra todo. Cada profesor mete lo que es ese ánimo, ese interés, esa dedicación. Hay algunos profesores que están en Ruhr, en la cual ellos nos dan todo lo que nos llevan a veces a las prácticas. Y eso es lo bonito, ¿no?, de pasar a enfermería. Sí o sí se tiene que hacer prácticas para mostrar esa dedicación que se tiene, ¿no?, y esa habilidad. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que sienten la vocación de estudiar enfermería? Bueno, yo les aconsejaría que sigan, que sí, que se animen, entren. Porque esta es una profesión que nos permite acompañar a diversas personas, ¿no?, en algunos momentos críticos de su vida. Algo que les ayudará a ellos mismos a valorar nuestras vidas cada día y los motivará, los motivará más a dar lo mejor de ellos, ¿no? Incluso como enfermero o enfermera, podrán desarrollar valiosas cualidades como empatía, la solidaridad, la inteligencia emocional que se puede tener, y entre muchas otras, ¿no? Y otro sería de que ellos tienen que ser el enfermero que a ellos les gustaría que les tocara cuando ellos estén enfermos, ¿no? Así es. Bueno, para mí, la enfermería no se nace con la vocación, ¿no?, que he escuchado muchas veces que me han recomendado los licenciados, docentes, sino que se aprende con el estudio, la dedicación, el apeo a los demás, ¿no? Tampoco las enfermeras es una persona con capacidad, ser dinámica, ver las evoluciones, hasta las ideas para implementar. Cuando entré, hicimos una práctica en el Hospital Obrero, las enfermeras tratan. Si no hay un insumo, ellas buscan con qué hacerlo, se inventan, ser creativas, ¿no? El avance también del conocimiento con la tecnología nos obliga al profesional a disponer en las actualizaciones constantes en el área de salud. Nos hace que las enfermedades, como evolucionan, también tenemos que evolucionar como profesionales, ¿no? También en una de esas nos tocó con diferentes pacientes, tocar la paciencia. Ellos dicen, ¿no? ¡Ay, qué buena enfermera! Y uno se siente bien, aunque no somos, somos estudiantes. Recalcar, ¿no? Cómo somos, cómo nos estamos formando, ¿no? Y el conocimiento que vamos adquiriendo nos hace mejor, ¿no? Con diferentes docentes, porque ellos son, cada uno tiene su manera de explicar, su manera de tener los conocimientos amplios para enseñar. Y eso, Luisa. ¿Y cuál fue su mejor experiencia que ha tenido hasta ahora? ¿La mejor, la considerada, la más emotiva? Ay, tantas experiencias que hemos tenido, ¿no? Creo que entre una de ellas ahorita, actualmente en la pandemia, ¿no? Para mí ha sido una experiencia tener que cubrir tantos lugares de compañeros que han caído con baja, porque han sido infectados, digamos, con esta pandemia, con este virus. Cubrir eso, ¿no? Porque mayormente estábamos nosotras como que acostumbradas a estar, a trabajar con un solo médico. Pero ya esta pandemia nos ha enseñado a tener más solidaridad con nuestro mismo compañero, para sí mismos a ayudarles y a asistir, ¿no? Cuando ellos no estaban. Así es, Luisa. Así como nosotros, bueno, tomamos una práctica casi al final del semestre, en la cual nos ayudó, ¿no? A como desenvolvernos, porque en mi caso yo era tímida y con pacientes uno va perdiendo. Desenvolviéndose, diciendo, sacando palabras que ni uno sabía decirlas, ni a nuestros familiares. Es bonito, se siente bonito. Se siente una persona cambiada, con mejores ánimos, cambio. Porque estás con cada persona diferente y a veces te toca una persona como que un poquito aburrida y a veces vos tratás de desenvolverte y esa persona va cambiando, va cambiando. Y ahí decís, qué buen trabajo estoy haciendo, ¿no? Sí, eso depende del adelantismo de cada uno. O sea, no todas las personas somos iguales. Es verdad, eso es verdad lo que vos decís. Te vas a encontrar con pacientes de que sí te saluden bien, si te traten bien, pero como también te vas a encontrar con pacientes. Y yo creo que por la misma enfermedad o por el mismo, mismo, ¿cómo te digo? O sea, ellos están aburridos, ¿no? Están mal, tienen un mal genio. Pero ya cuando llegan a uno y uno trata de cambiarle eso, ya ves en ellos que sí van cediendo un poquito, ¿no? Y ya... Esas son las mejores experiencias. Te hace... A mí me hace sentir súper bien estar con esas personas porque decís, mienche, estoy haciendo un buen cambio en esa persona y es como que te sentís aliviado, alegre y todo por esa persona, ¿no? Claro, y en esa parte como que entra todo psicológicamente, emocionalmente de nosotras, porque si nosotras nos dejamos contagiar por ese paciente que viene aburrido y nosotros le contestamos mal, o sea, como que hay ya ese choque de negatividad, ¿no? Entre los dos, ya sea entre paciente y enfermera. O sea, por eso mismo tenemos que tener más empatía con ellos, ¿no? Y verlos, que ellos si están enfermos y si están aburridos así es porque es una enfermedad que tienen, ¿no? Sí, Lizen, eso sería. Bueno, un gusto, Lizen, por acompañarnos en el podcast. La pasé bien. Me gustó escuchar sus experiencias muy hermosas y, bueno, un gusto haberla conocido. Gracias a la Unifran por habernos dedicado a este espacio de podcast y compartir nuestras experiencias. Gracias a ti también, Ariana, por haberme permitido, o sea, por haberme hecho esta entrevista, ¿no? Y también muchas gracias a la Unifran por haberme invitado. Y a Lizen. Un saludo a todos los compañeros, docentes y personas que vean Unifran. Ay, esa parte me equivoco. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.